Esta es la historia de un niño y un trico, una bestia gigantesca con plumas, cuerpo de gato y patas de ave que a partir de ahora se incorpora a nuestro bestiario. Entre los dos establece una relación ya que se necesitan mutuamente para sobrevivir. Diez años han pasado desde que Tímico empezó a trabajar en el juego. The Last Guardian ha tenido uno de los desarrollos más azarosos y largos que se recuerdan. Hace cinco años se empezó a ver rumores de que nunca vería la luz. Su creador Fumitu Ueda se fue de Sony y la cancelación parecía segura. Al final el juego pasó de PlayStation 3 a PlayStation 4 y por fin en unas semanas podremos jugarlo completo. Lo más importante de lo que hemos jugado es que nos hemos creído totalmente que el trico protagonista puede ser un animal real. Lo hemos visto rascarse cuando lleva un rato parado, oler con desconfianza uno de los barriles que come, hemos curado sus heridas y trepado sobre su lomo mientras estaba dormido apaciblemente. Y mientras lo hacíamos hemos establecido con él un vínculo al igual que lo ha hecho el niño protagonista del juego. Son muchos los desarrolladores que intentan esa conexión emocional con el jugador, pero ninguno lo consigue como Fumitu Ueda. Esto nos lleva a pensar que el cambio de PlayStation 3 a PlayStation 4 se debió más a que la consola pudiera conseguir que el comportamiento del trico pareciera real que a una cuestión de gráficos, porque visualmente tampoco es algo extraordinario. El trico está vivo, tiene instintos animales y su relación con el crío va evolucionando. Y ahí reside también parte del encanto del juego. Al principio es un animal herido y receloso al que el niño debe convencer para conseguir que vaya donde quiere. Poco a poco ambos entienden que deben colaborar para seguir adelante y puedes decirle al trico donde quieres que salte, aunque haya que insistir varias veces para conseguir que lo haga, como pasaría con cualquier animal. Más adelante la comunicación entre los dos es mucho más fluida y apetece estar subido al lomo o la cabeza del trico. The Last Guardian es un juego de puzzles básicamente, y no demasiado complicados. Si por lo que sea te atascas, la voz en off te sirve de hilo o el niño te dan alguna pista. Pero sí hay un detalle que nos ha llamado la atención, y es que el juego tiene su propio ritmo. A lo mejor en un momento sabes que debes lanzarte al vacío para que el trico te agarre, pero si lo haces demasiado pronto, el animal no te atrapará y caerás al vacío. Debes estar siempre mirando a tu compañero para saber cuándo está preparado o cuándo espera que tú hagas algo. En ese inhóspito mundo en el que inicialmente estáis el trico y tú, los momentos de calma y de exploración llevan intercalados momentos tensos o intensos con pequeñas escenas de vídeo totalmente integradas en el juego. La esencia de The Last Guardian no ha cambiado demasiado estos 10 años de desarrollo, pero Uera decidió hace unos meses modificar el control y hacerlo más acorde a los nuevos jugadores. En realidad, lo que se antoja más extraño es saltar pulsando triángulo, porque la forma de llamar al trico y de indicarle dónde quieres que vaya pulsando R1 y moviendo el stick izquierdo es bastante natural. Es cierto que la calidad de los gráficos no es un punto fuerte del juego, pero sí el diseño artístico o las magníficas animaciones de trico. Las del niño son más desiguales, a veces son muy buenas y otras se nos antojan raras a los ojos occidentales. El sonido o su ausencia contribuyen a crear esa sensación de soledad en la que el trico y el niño establecen su relación. La bestia a veces ruge y a veces muge, y con todo tipo de ruidos indica cuándo está asustado. The Last Guardian no es un juego rápido, aunque a veces sí es emocionante, pero sobre todo se trata de una aventura emocional. Los amantes de los juegos de Uera sentirán enseguida esa conexión, porque todo recuerda visualmente un poco a sus juegos anteriores. Los demás sentiremos que lo que realmente importa es salvar al animal y subirse una vez más a su cabeza para avanzar por el mundo.